Esta es una marchita que hizo la BUDFA en Colinas de Bello Monte, una zona históricamente opositora como seguimos siéndolo, pero ya no somos estúpidos ni nos vamos a prestar para las burlas de esta gente. Tres pelagratos por allá abajo, Fabiana Rosales, encabezando el simulacro de marcha, llamando por los parlantes, unos tipos ahí, pero absolutamente nadie les prestó atención. Toda esa gente se la trajeron ellos quién sabe de dónde y sin embargo no llenan ni un cuarto de cuadra. La traición se paga caro.